Comba No, no, hay mancha atrás Olvidas todos los demás No, no, hay mancha atrás Caramba, que pom-pom va No, no, hay mancha atrás Caramba, que pom-pom va No, no, hay mancha atrás Olvidas todos los demás No, no, hay mancha atrás La W-Pom-Pom Arriba con los manos La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? Porque la locura es perfecta Con frente La W-Pom-Pom-Pom Po-Pom-Pom No, no, hay mancha atrás En la W-Pom-Pom No, hay mancha atrás En la W-Pom-Pom No, hay mancha atrás En la W-Pom-Pom Go-go-go-go-go-go-bomba Go-go-go-go-bo-comba Go-go-go-go ¡Suscríbete al canal!